No hay tiempo pa' perder, de la disco pa' motel, más mala que anda a ver, baila y todo le hace un coro, te deja marcar con el solo, pierdo mi tiempo en el solo, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 más chica. Mágica, 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 mágica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la pareda, la lua rompe pa' afuera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre estoy cuando la solicitan, machica que yo soy tu chica Representa tu bandera, mi música de nueva era A mí me amplia donde sea, machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica, mágica La leyenda el propio avisa Y no conoce Julissa Tengo con la buena vibra Con J Balden, con Anitta Mágica, mágica, mágica Turmo Nitro en la máquina Estamos vivo, mami, ya tú sabes Yugo, dale, vamos a machuca Mágica, 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 mágica Mágica, mágica, mágica Vamos a machuca Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Vamos a machuca Mágica, mágica, mágica Mágica, mágica, mágica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!